La Búsqueda de Thanos La muerte ha reencarnado a quien fuera su más fiel servidor, Thanos. Su misión será matar a la mitad de los pobladores del cosmos para recuperar el equilibrio entre la vida y la muerte. Pero Thanos, frente al eje del infinito, ha encontrado el conocimiento necesario para sus propios fines. Thanos cree que su misión podría peligrar ante interferencias exteriores y además podría llevarle siglos con el poder que tiene en sus manos. Pero ha encontrado una forma de poder acelerar su cumplimiento. Para ello, debe aumentar su poder al menos 10 veces. Y a pesar que la muerte ya ha aumentado su poder y sus dones, Thanos busca un método para refinar e incrementar sus poderes y así servir mejor a la muerte. Thanos quiere buscar las 6 gemas alma. Con las gemas en su poder, Thanos cumplirá su misión más rápido. Y puesto que la primera gema que Thanos desea buscar, se encuentra en posesión de un ser llamado el intermediario, un truán que recientemente forzó a la muerte en cometer acciones en contra de su voluntad. Una afrenta que no será perdonada fácilmente. Por ello, la muerte da permiso a Thanos para que vaya en su búsqueda. Así, el viaje de Thanos comienza. Atraviesa diferentes planos de realidades. No es un viaje fácil. Para un ser inferior sería fatal. Pero Thanos resiste. Se mantiene fiel a sí mismo. Porque él es Thanos. Un ser único en cualquier realidad. Finalmente, Thanos ha llegado al nexo de la realidad. El reino que comparten caos y orden. Quienes mantienen prisionero al intermediario. Rodeado de criaturas de realidades mezcladas. Que obviamente, no son rivales para Thanos. Thanos ofrece un trato al intermediario. Pues ahora es esclavo de la muerte. Algo que no es de su agrado. Ofrece liberarlo de su prisión para poder servirle eternamente con la condición que él sea su nuevo protector. Capaz de contener la mano vengativa de la muerte. Ciertamente, el intermediario no necesita de un esclavo como Thanos. Pero tampoco podrá liberarse solo. Sin que Thanos lo sepa, el intermediario planea deshacerse de él en cuanto lo haya servido. Así, el trato es aceptado. El intermediario usa todo su poder desde el interior y Thanos desde el exterior. Incluso a través de la esfera, Thanos puede sentir la sorprendente fuerza liberada en el interior del globo. Y Thanos se esfuerza por igualarla. Al fin, el intermediario es libre. Había abandonado toda esperanza. Pero... Thanos nunca traicionaría a la muerte por alguien como él. En realidad, solo vino por la gema. Después de todo, están en el nexo de la realidad, donde el caos y el orden se enlazan. Un lugar donde sus poderes no funcionan. Los señores del caos y del orden permitieron que sus poderes funcionaran dentro de la esfera, para hacer más confortable su encarcelamiento. Pero ahora, no serán benévolos con él. Y tampoco sabrán que Thanos estuvo ahí. Pues, es uno de esos seres que están fuera del área de influencia usual del destino. El caos y el orden no tienen poder sobre él y no pueden saber sus idas y venidas. Ahora Thanos debe irse, pues caos y orden ya saben de su fuga y no están nada contentos. El señor del caos y el amo del orden llegan. Y por más que el intermediario lo explique, no se escapará del castigo. Así, Thanos tiene en sus manos la primera gema de seis. La gema, que realmente merece el calificativo de alma. Con ella, es capaz de poder tocar los espíritus y poder manipularlos para servir a voluntad del portador de la gema. Hasta que... La muerte aparece, pues... Ha escuchado todo sobre ser un esclavo que trabaja para la muerte. Y necesita saber si todo lo que dijo era cierto. Sin embargo, Thanos jura que su devoción y su alma están a su servicio. Y a pesar de todo el mal que hizo en el pasado, su palabra siempre es honrada. Con ello, la muerte acepta sus palabras y le desea suerte en su gesta. Así, Thanos sabe que lo vigilan. Ahora será más cuidadoso. Nadie debe conocer su verdadero plan antes de que pueda desvelarlo. Planeta Tamarata. Un planeta constantemente asediado, conquistado y reconquistado. El hogar de un arcano llamado El Campeón. Una criatura que vive para combatir. En este mundo, el campeón nunca ha conocido la derrota. Y no lo hará mientras lleve la gema en su frente. Porque es un conducto a una fuente de energía aparentemente inagotable. Pero eso el campeón no lo sabe. Cree que sus éxitos son fruto de su propia habilidad en combate. Thanos probará que se equivoca y el poder de la gema será de él. Hace creer al campeón que ha venido solo a combatir y arrebatarle el planeta. Así, comienza el combate. Ahora, el campeón se lo tomará con calma. Pero se necesitará más que rayos de energía para vencer al campeón. El campeón avanza en contra de los rayos de Thanos. Hasta que... El campeón habla demasiado y piensa muy poco. Pero esos trucos de nada servirán en una lucha contra el campeón. Thanos activó su escudo. El campeón golpea y golpea contra el escudo. El campeón se enfurece cada vez más. Hasta que hace lo esperado. Salta lo más alto que puede sobre las nubes. Y... Se lanza directo contra Thanos. Pero Thanos activa su teleportación. El ataque del campeón atraviesa la superficie terrestre. Hasta desencadenar una ola sísmica. Y una cadena de erupciones volcánicas dormidas por siglos. Haciendo que Tamarata se destruya. El campeón cree que ha vencido. Pero en realidad se ha quedado sin planeta. Y permanecerá solo. Flotando en el espacio por siglos. Pero Thanos propone llevarlo a otro planeta. A cambio de que le entregue la gema. El campeón lo duda por un momento. Pero de todas formas cree que la gema nunca le funcionó. Con ello. Thanos lo lleva hasta el planeta más cercano. Y honrando su acuerdo. Lo libera de su rayo tractor. Lamentablemente para el campeón. Su acuerdo no decía nada sobre un aterrizaje suave. Dejándolo caer sin saber si sobrevivirá o no. Thanos ahora con dos gemas en sus manos. Y siendo que solo la primera gema tiene el control sobre las almas. Quizás debería llamarlas gemas del infinito. La gema del alma y la gema del poder son suyas. Ahora irá por la tercera gema. La cual será más fácil de conseguirla. Pues está en posesión del jardinero. Un arcano que ha roto contacto con los otros arcanos. Y se dedica tan solo a su jardín. Un jardín auténticamente maravilloso. Después de todo. A pesar de su amor por la muerte. Thanos sigue apreciando la belleza. Ahora frente al jardinero. Quien no busca adquirir más y más poder. Sino todo lo que anhela es la paz de su jardín. Sabe para qué ha venido Thanos. Y no cederá su gema. No sin antes luchar. Thanos no desea dañar al jardinero. Pero el jardinero también ha de ser fiel a sus deseos y necesidades. Y sus sueños son opuestos. Thanos se lamenta. Y el combate comienza. Thanos se libera. Ciertamente el jardinero no tenía idea del poder de su gema. El poder de controlar el tiempo. Acelerarlo y congelarlo a saltojo. Lamentablemente el jardinero lo usaba inconscientemente. Así pudo crear el esplendor botánico nunca antes alcanzado. Desafortunadamente sin la ayuda de la gema. La belleza del jardín no durará mucho. Thanos no lamenta. Aunque él ya no pueda oír sus palabras. Pues usó la gema del poder infinito en contra del jardinero. Aumentando las habilidades de crecimiento de su joya a niveles más allá de su control. Thanos no quería hacerlo. Pero fue forzado a ello. Tiene que ser fiel a su naturaleza. Después de todo. Él es Thanos. Esta historia continuará.